¿Qué pasa, guajes? Bienvenidos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube, bienvenidos a la locura aquí de Fanyoreveres, me cago en la mar, flipa, o sea, flipa, esto, 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 esto es un estrés de la de la de mi madre, de la de mi madre, Paulina, ¿qué o? ¿Qué o? ¿Cómo yo tuyo? ¿Eh o? ¿Eh? Una cocina, mirad esto, eh. Aquí está Paulita, vale, escuchando estopa gira fuego 2022, o sea, ¿y eso? Porque hoy, el domingo, el domingo vamos a ver a estopa, no me cante como camarón, y es que son las fiestas de aquí de Oviedo, y viene, viene estopa, ayer fuimos a ver a Leiva, y toda la historia, estoy grabando esto de lunes, y está siendo un lunes absolutamente crazy, son las 7 menos algo, en teoría cerramos a las 7, pero, Paulina, hoy nos vamos a quedar aquí bastante, eh. Toma, anda, toma, 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 ya, 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 vais a ver esto, eh, ya veréis, eh, mirad, eh, mirad, en el momento en que toque esa barrita, ya veréis, eh, mirad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Eh? A ver, a ver, esta, la merienda de la mamá, esta de aquí, la merienda del papa, y, a ver, a ver, y estos de por aquí, que son la merienda de la pelinina, venga. Vamos a darle esta mamá, vamos a darle esta mamá, venga, a ver, madre, tome usted su merienda, eh. Mira, Paulina la mete debajo del sobaquín, eh, para calentarla. Papá, qué blandito, como me gusta el chocolate, calentito y blandito. Estas son unas barritas de chocolate, y a Paula le encanta que estén derretidas, entonces las mete debajo del sobaquín, porque el bolsillo del pantalón, cuando el vídeo en pantalón. Y ahí voy el rato, ya que está hablando. Y ahora ella, va por ahí, con el ordenador por la tienda, haciendo pedidos. Sí. Bueno, y voy a ver si me da tiempo a abrir todas estas cajas, y todo esto es mercancía de Victory Endurance, que hemos recibido, y de Wader, a ver si, ¿qué te pasa? A ver si me da tiempo a abrirlo todo, bueno, me da tiempo no, o sea, que no lo abro, lo colocamos, lo metamos en la web, y el stock, y actualicemos todo, y no sé qué, nos marchamos de aquí. ¿Traje este colchón? ¿Y hay que abrir estas también, en pipí? Esto, esto es todo Adidas. Esto es todo Adidas. Oh, mamá. Hemos traído la Isonery de Victory Endurance, yo todavía no la he probado, ha sido traerla y han volado todas, o sea, todos, o sea, flipas. Entonces hemos traído un huevo más. Y luego, este, el Total Recovery, de sandía, hechos sin platanín, y unos arándanos congelados, y un poquitín de leche, o yogur, o queso fresco batido. Bueno, ponese un piso donde quieras. Ahora, listina, y venga, a ver, Isonery de mandarina 5. Joder, de punto de buscarlo, Jaberín. Pues ya hemos colocado por orden, eh, por sabores, por orden, a ver si de ahí qué es. No, si, es esto de limón, entonces. Mandarina, uno. Dos de mandarina. Pero a ver, esto es otra cosa. Este, no, este. Ahí van tres ya, eh. Tres. Tres. Cuatro. Me falta uno. Oh, mamá, míralo aquí. Vale. Cinco de mandarina. ¿Qué te parece? Ven, márcalo. Márcalo que ahora, luego que mételo en la web también, eh. Venga. Hay los de limón ahora. Vale. He revisado todo Víctor Endurance. Nos ha mandado dos de arándanos, cuando habíamos pedido dos de plátano. ¿Y tan más buenas de plátano? Mensajín. A ver, esto no puede ser. ¿Qué tan más buenas de plátano? Mensajín. Muy buenas, Paula. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo andas? Oye, una cuestión. Acabamos de recibir ahora el pedido de Víctor y de Wider que os habíamos hecho. Habíamos pedido dos cajas de las Outbar de Wider de plátano. Y las recibimos de arándanos. ¿Vale? Y para ver si las cambiamos. Que las de plátano volan un rato más que las de arándanos. Que tenemos aquí de arándanos para rabiar. Pero las de plátano volan un rato. Y no tenemos. A ver si las podemos cambiar. ¿Vale? Venga, abrazo. ¿Qué es eso? Está en su punto ya. ¿Pero qué es eso? Pero que está súper blando eso. ¿Esto? ¿Esto se derrite eso? Por hueco. Mira, 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 mira. Bueno, esto hay que etiquetarlo. ¡No marches! ¡Oye! Pero se has bandida. Ahora, todos estos, pues tenemos que etiquetarlos. Colocarlos por ahí por la tienda. Y, sobre todo Esto Hay que meterlo en la web Hay que meterlo en la web también ¿Oíste? ¿Oíste? ¿Qué zorruca, ye? ¿Y tan zorruca como el perruco? ¿Pero dónde vas? Pues se pira ¿Cómo que hasta luego? Oye Que a mí no me tires besos Mira Estás montando un escándalo, eh Tira para dentro Nos va a caer de aquí, eh Tira para dentro Estás montando un escándalo de Dantesco ¿Eh? En matemático Pedrayes Con lo elegante que es este bar Hasta que llegamos nosotros ¿Qué les ha ido a escondida? Venga, con la cara wey de chavala Hombre Aquí En este barrio Vatos de etiqueta Eh Y te has montado un espectáculo Aquí en la calle Agua de cuevas Agua de montaña asturiana La mejor Malto de estrina A ver Está empezando a ser bastante de moda Y aquí en la tienda se vende bastante Y me preocupa Me preocupa bastante ¿Vale? Eh Aquí con estopa de fondo ¿Vale? Os lo digo Aquí hay que tener bastante cuidado con intentar jugar a ser dios, eh Con el tema de la malto de estrina ¿Por qué lo digo? Porque si modificamos las composiciones de las bebidas energéticas Cuidadito a nivel estomacal ¿Vale? Eh Ya había comentado en otro vídeo El tema de malto de estrina fructosa y los ratios ¿Vale? En las bebidas energéticas Eh Se controla muchísimo Muchísimo Pero muchísimo El ratio Ya sea 2-1 Ya sea 1-0-8 ¿Vale? Para evitar saturar Sobre todo el Eh Desde el punto de vista del nivel intestinal Con lo que Si jugamos a modificar Esas formulaciones Y hacer nosotros las que queramos Cuidadito Cuidadito porque se puede saturar Y es donde Eh Podemos tener problemas estomacales ¿Vale? Con lo cual Si está muy guay El tema de la malto Pero no pensar que Una bebida que tenga Yo que sé 50 gramos de hidratos Y esto Pum Le meto otros 50 de malto No Vas a tener unos problemas estomacales Bestiales Cuidado con esto ¿Vale? Eh Si Al final Daros cuenta Eh Y tengo un vídeo grabado Que todavía Que todavía no lo he No lo he publicado Sobre el entrenamiento De sistema digestivo ¿Vale? Que Que Lo publicaré Pero Malto de estrina Límite ¿Vale? Son 60 gramos a la hora ¿Vale? Malto de estrina Luego lo puedes combinar Con fructosa Y de esa forma Llegar a los 100-120 Pero más de 60 No Por tanto Si tomas una bebida energética Que ya contenga malto de estrina Y lo quieres Rellenar un poquito Con esta otra malto Puedes hacerlo Pero siempre y cuando No pases de 60 A la hora Importante ¿Vale? Vamos a jugar a ser ahora aquí Eh Ok ¿Te parece? Sí ¿El quimicefa? ¿Eh? ¿El quimicefa? Se vendía antiguamente Para los niños Pero Mejor no ser químico Ah, no sé que lo seas Claro Si lo eres ya No digo nada Escucha Abrimos Adidas ¿Eh? Estás abriendo Estas tres son Venga va ¿Y el que te ayuda? Pues lo mismo Cutter de seguridad Safety first ¿Eh? A ver Pasas y estás Abre Abre Aquí Aquí Mira Si mola me lo quedo Si mola Oh Mira el color más guapo Oh Oh Que se nos va a quedar Paulita Oh Que color más guapo ese Uy Ese es guapo también Es que esto Esto Vale Esto Esto Es parte de invierno O sea Parte del material Hostia Que pasada Chaval Hostia Que guapos ¿No? Son súper chulos Madre Son guapísimos A ver Déjamelo Madre Es guapísimo Es rosita Con el verde menta Por detrás Hostia Es precioso Hostia Que combinación de colores Tan chula Hostia Que hacer una Una camiseta Fanjo Revers Con estos Con estos Sí, sí, sí Sí, sí Yo lo veo Madre mía No hacemos más Que producir Paulina Mira pa yo Que guapos son Tío O sea me gustan mucho A ver esos A ver Que elegantes ¿No? Esto es el de hombre ¿No? Sí, claro Sí, sí Este es el de hombre Uy, que elegante A ver también A ver Uy, 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 Muy guapos, ¿no? Joder. Estos son los Chu Ultra. Tanto este como este modelo de Adidas. Que estos. Además, mola bastante, tío. Porque sirven para un amplio rango de corredores. Porque es una zapatilla muy amortiguada, muy cómoda. Como veis, no tiene costuras por laterales. Sobre todo para aquellos corredores que tengan algún problema en los pies o demás. Un rollo juanete, ese estilo. Si os fijáis aquí, tiene una muy buena estructura. Esta parte interna hace una especie de control de pronación. Bastante esqueleto en la parte trasera. Y es que mola un montón. Muy guapos, ¿no? Muy guapos. Sí, tío. ¿Y estos qué son? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh! Que este es otro modelo, chavala. Pero, ¿qué me estás contando? ¿Cómo? ¿Pero qué me estás contando? ¡Oh, cómo mola! Este, ¿no? Sí. Pero este es de tía. Sí. ¿No? Este es de tía. Este es de Paula. ¡Oye! No, que me queda grande este. Bueno, es tu número, ¿no? No sé. Me han gustado mucho los tres modelos, los tres colores, ¿eh? Mucho. Ven, abre más, abre más, abre más. Espera, espera, déjame que si no... No, 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 abre, abre. Se acumula el trabajo. ¡Abre, abre! ¡Espera! Estoy nerviosa. Este cúter lo robó Paula de Alimerca. Uy, yo no romé nada. A ver, este era el cúter que tenía Paula cuando trabajaba en Alimerca. Pues eso, ¿qué tal? ¿Eh? Pero era mío. Bueno, y un poco limerco, ¿eh? Pues sí es el limerco Habría que iría ahí Pues más de lo mismo ¿Qué son? Mismos modelos pero diferentes tallas, ¿no? Supongo De este, de la Gravit Flow 2 Ahora mismo hemos recibido el de mujer Que es el que os enseñamos antes De hombre nos tiene que llegar también Pero claro, a días manda... Manda pali pali Lo vamos a recibir, ¿eh? En la Gravit Flow 2 Lo vamos a recibir de hombre Que este va a molar, ¿eh? Estos dos colores me han gustado muchísimo, Pipi Sí, la verdad es que sí Caja He tenido ¿Aquí qué hay? Más playeros Más de... Sí Vale, ese es el rosita de mujer Y el de mujer de la Gravit Flow 2 ¡Wow! Pues eso Me gustan Eso sí Tres modelos, ¿eh? Dos de chica Uno de... Uno de hombre Y colores guapos, ¿eh? Sí ¡Oh, yes! Ahora Etiquetar Meter en la web Etcétera, etcétera ¡Eh! Que ese no... No te lo agencias, ¿eh? Habéis sacado otra vez Este es el mí, este es el mí A ver, a ver, a ver Uf, es guapo, ¿eh? Sí Uf, es guapo, tío Esto además El barro lo cuenta bien Porque es oscuro, ¿eh? Sí A ver, enséñamelo solo otra vez Está guay el taco que tiene, ¿eh? Uf, me gusta ese taco, ¿eh? Que se me desenfoca Ahora, ahora Me gusta, ¿eh? Tiene taco, ¿eh? Sí, tiene taquito, sí, sí Hostia, está guay Enséñame la media suela un segundo Quiero ver la media suela Uf, buen perfil, ¿eh? Buen perfil, sí, señor Es bonita Sí, sí Esta es otra zapatilla, tío Que puede encajar a muchos corredores, ¿eh? Y es una zapatilla técnica, ¿eh? A ver, aprieta la puntera La puntera, aprieta Es que tiene un cartón Vale, saca el cartón Te tengo aquí de pruebas, ¿eh? A ver, a ver Es que está... Cuidado, ¿eh? Cuidado, que está guay, ¿eh? Es que tengo poca chiche yo también Pero espera Es que me da miedo Solo la puntera Solo la punterita ¿Cómo? Eso, así, 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 así Ese termosellado ¿Vale? Por los lados, a ver Bien Bien, bien, me gusta Y el esqueleto Último, último, último ya El esqueleto, el esqueleto La parte de atrás Bien, bien, bien Ahí está durito esto de ahí, ¿no? Sí, sí, sí Aquí tiene como una placa Aquí Sí, ¿eh? Eso no pliega, ¿eh? No, no, no Esto es una placa como... Vale, enséñame lo último, ¿eh? De verdad El collar, el collar El acolchado del collar El acolchado del collar Espera, es que no lo veo, tío Es rundito ¿Está blandito? ¿Está colchadito? Sí Vale, y la lengüeta Lo último, ¿eh? La lengüeta ¿Cómo es la lengüeta? La lengüeta es... finita No lo veo Vale Oye, vaya uñitas más guapas que tienes, ¿no? ¿Lo viste? Oye, vaya uñitas, ¿eh? Para enseñar los peyeritos ¿Me gusta? ¿Ahora hay fraudos? Sí, señor Muy bien, Vicky, muy bien Muy bien, muy bien Hasta aquí la review de Paulina Schwartz Bueno, quien dice acabar a las 7 Dice acabar a las 8 y media, ¿vale? Cerramos ahora En teoría el horario es hasta las 7 Pero bueno, venga Venga, vale Venga, no pasa nada Madre mía, que pila cartón, chaval Madre de Dios ¿Qué, señora? ¿Vas a quedar ahí o? Joder ¿Está como maricarme? Bueno, y ahora según salgo de... de Fangio Revere es que nos hemos dado cuenta que no tenemos nada de comida en casa Cosas de la vida Y... eh... Tengo que cenar que me ha puesto Pablo Pechuga de pollo y una ensalada de tomate y mozzarella Así que me voy a estar a Limerca a comprar tanto la pechuga de pollo que sí tengo en casa pero está congelada y no me da tiempo de congelarla Tomate... y mozzarella ¡Vamos! 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 Y... ¡Vamos! Y... Bueno, sí, relativamente entrenado levantando cajas de weather ¿Eh? Entramento de fuerza Ya te digo Y... Después de cenar tendré que pasar estos vídeos al ordenador y plantear también y plantear también pues para empezar a editar Bueno, todo ese tipo de cosas Ritmo a saco, ¿eh? Ritmo a saco Ritmo Fañor Everest Ritmo a saco ¿Qué cojones? Más bien, sí Bueno, chavales Trail Running a saco Vamos a comer el pollín que tenemos mucha hambre Trail Running a saco Un abrazo Adiós, amigos